Debido al incremento de robos a casa, habitación y negocios en los últimos días en Celaya, la dirección de la policía estará cambiando las estrategias diariamente, debido a que la delincuencia cambia de zona. Así lo señaló el director de la corporación, Antonio Martínez Ramírez. Ya hicimos el estudio de campo y ahorita vamos a enfrentar los patrullajes, principalmente en las zonas, porque este fin de semana sí fue el delito que más se nos disparó. Pero ya a partir de ayer se cambió otra vez la estrategia. Diario, diario tengo que estar cambiando estrategias, porque la delincuencia se está moviendo. Aquí es eficientar los operativos a nivel en todo el municipio. Luis García, Zona Franca.